Bueno amigos, primera partida, vamos a ver que tal nos sale una partidita de Bedwars con el buen ZKipch ¿Qué onda pa? ¿Has jugado hoy Minecraft o hoy día no he jugado Minecraft? No, hoy no he jugado Minecraft, hoy la verdad estoy frío Primera partida del día, la mía más o menos, he jugado en la mañana, en la mañana he jugado Muy buenas a tu amigo el que me ha dado, pero nadie te lo ha preguntado Eh, van los rosas por ahí, eh, cuidado, arriba tuyo los rosas El pink, perdona, es que yo se los colore en English Ah, lo siento, es que no, yo no sé inglés pues, no sé inglés Ah, I'm so sorry Sí, yes, yes Voy a ponerme Ovi No Porque me da la gana de ponerme Ovi Ovi Vale, yo voy al pink, no tienen protección, no hay nadie, así que los peto fast Porque lo primero es la familia, diría Toretto Salud mi familia Vale, espeta 2 Ahora aseguro la cama Y fácil Me viene un pink Lo mato, listo Vamos a dar al último pink que tiene armadura Vale, lo maté Bueno, yo estoy acá en el amarillo Me sigue un amarillo Uy, dios Qué buena jugada ¿Lo maté? Dime que lo maté ¿Lo maté? ¿Lo maté? No, lo maté No sé, lo que acabo de hacer, acabo de guardar las cosas, lo maté No, no, no No, se acaba de morir solo el azul Tengo aquí el amarillo Gente, me tiré, me tiré Otra vez me tiré, estaban yendo Los vi, los vi creo Sí, sí está Uy, ve Ah, no Parecía ¿Dónde estás tú? Estoy yendo al amarillo, estoy yendo al amarillo Acabo de hacer la best play, bro Vete al amarillo Bueno Mato al amarillo Vale ¿El otro también? Eh, está en el agua Si no lo mataste, yo lo mato No maté Bueno, bueno, bueno GG GG Primera partida, bro Easy Primera partida, muy buena Vamos a ver la siguiente, a ver qué tal lo ha Bueno amigos, segunda partida Ahora sí vamos a seguir jugando full tryhard Con el buen ZK ¿Qué onda? Dale, rey Vamos a seguir jugando full tryhard No, estamos imparables en estas partidas Sí Ganando, ganando La primera que jugamos Piola Estos chicos no dominan mucho, creo No, no hay que caerse Qué noob Tú puedes, tú puedes Tiré a uno Estoy imparable Estoy imparable Me dicen el titán colosal, bro La rompo Lo dejé frisheado Lo dejé frisheado Mato a uno, mato a uno Yulhback El otro está frisheado Lo mato Lo dejé congelado Sin movimiento Y Easy Buena, que niris El dios Ya tengo TNT Vale, tienes cosas Yep Vale, estoy Le peto a la cama En tres Dos Uno Listo Buena Vale, maté uno Mato al último grail Listo Voy a mejorar la espada O ya está Ah, sí No, ya está Ahí está Mejora Compré el prote Y compré trampa Claro Sí, sí Ahí está Ya solo quedan los Los gring Están acá Sí, los matáis tú O me esperáis Sí, bueno Lo malo es que no tengo TNT Yo tengo una Voy Dale, creo que es una de uno Sí puedo romper Ah, sí Igual está re perdido El otro se fue al azul Sí, sí Sí puedo Buena, una Yo meto al otro El otro está en un cumpleaños Literal Vale Bueno, yo meto al último Parece Si Dios me lo permite Se puede, se puede Tranqui, confía en ti Nada más Obviamente Ya lo puedes Creo que sí rindió Ahora sí 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 Buenísimo Lo vemos Tercera partida Estamos ganando De imparables Estamos Estamos muy bien Hacemos buena dupla Aquí Me llevo al agua Los peto Listo Agua peta Vale Rompí a grises Me lo mato No Casi Casi Vale Yo maté al otro Yo maté al otro Cuando no hablas Se escucha vacío Totalmente No se escucha Nenún ruido ¿Qué micro tienes? Ah, un condensador Está bueno, ¿no? Está acá Se escucha Se escucha Nata, nata No puede venir el gris El otro Sí, no pasa nada Tú sí, primero Dale Te pongo Te pongo la TNT Igual tengo La tira Tú guarda la tuya Vale La tira, la tira No, no, no Mátalo Vale, vale Mátalo Mátalo Cuidado 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 Buena Toma, toma 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 Pétate Le regreses Eh, los dos rojos están viniendo Estoy llegando El verde Dale Rompes Y te tiras ya Oye Ya voy Aguanta Los pete yo Ah, justo se murió uno Aguanta Eh, me mato Voy a guardar mis cosas Voy llegando Eh, vienen los dos rojos Los rojos están atacando Al grey Están atacando al rey Sí, sí Sí, está Al grey O como se diga What? Vale, los petos Los petos Sí, sí Captcha Tú puedes Tú puedes Vale Vamos a matar Vale, vale ¿Lo matáis? Vale Sí, sí, sí Bien, el otro está ahí Lo voy a intentar tirar Con la bolita Vale, sí Vale, yo retrocedo Porque Aquí está yendo el Sí, la cama Cuidado El verde está en el centro Sí Aquí está, aquí está Lo malo es que no No Uff, casi me caigo Lo malo es que no tengo nada de vida Vale el rey No Lo perdí de vista Vale, vale Murió, murió GG Ah, bueno, bueno GG Buenísimo Ah, qué fácil este juego Pero Muy fácil Ya, está muy bien Está muy bien What the fuck Una paloma en un Wither Eso lo voy a poner Por hijo de puta No No